Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy vamos a iniciar una serie de programas sobre la historia y la actualidad de la religión cristiana como religión monoteísta que se extendió por gran parte del mundo. La historia de la religión como la conocemos hoy nace con el pueblo judío dominado a lo largo de muchos siglos por imperios poderosos de la zona. El pueblo judío desarrolló una idea peculiar de ser el pueblo elegido por Yahvé esperando con esto que Dios les envíe a un salvador. A partir de esta época surgen tres grandes religiones monoteístas basadas en la creencia de una divinidad suprema y exclusiva creadora del universo que se vincula con las personas a través de la oración y de libros sagrados. Aquí los templos juegan un papel muy importante para la vinculación de los fieles con las jerarquías sacerdotales. La primera religión monoteísta fue el judaísmo y sus primeros registros escritos se remontan al 1500 antes de Cristo. Alrededor del 1400 antes de Cristo surgió en Egipto otra religión monoteísta el atonismo oculto al dios Sol Atón cuyo principal promotor fue el faraón Akenatón pero sólo duró nueve años. Después de su muerte los sacerdotes egipcios restauraron el sistema politeísta. Existieron otras que fueron mezclas con un dios principal durante el siglo primero después de Cristo surge el cristianismo que se extendería rápidamente por el imperio romano especialmente entre los esclavos. En el siglo séptimo surge el islam iniciado por la predicación de Mahoma en la Meca que también se extendió con gran rapidez. La idea de un mesías liberador fue un denominador común entre las religiones primero en el judaísmo luego en el cristianismo. Jesucristo predicó la doctrina del amor su origen de familia humilde y su prédica en pro de la unidad le confirió gran carisma entre los pobres pero su figura incomodó a las autoridades y por eso terminaron matándolo. Fueron los 12 apóstoles quienes se convirtieron en los profetas de su peregrinaje y su mensaje y así nacen los cristianos y las comunidades con sus obispos y también las persecuciones contra ellos. Los cristianos son castigados y así nace la figura del mártir. En el 1313 los seguidores los seguidores y líderes de la nueva religión cristiana cada vez eran más y el emperador Constantino decide unirse a ellos y declara la religión cristiana como oficial y legal. Así se acaban las persecuciones. Para el siglo quinto ya el cristianismo se extendía por todo el imperio. Cuando el imperio romano se parte en dos los obispos más importantes son el de Roma y el de Constantinopla y posteriormente el de Roma se le llama papa quien toma mucho poder mientras él es el emperador está en Bizancio. Así el papa llega a convertirse en la máxima autoridad de la parte occidental. Bueno pero con el rápido avance del cristianismo en ciertos momentos pierde esencia, valor, contenido sobre el amor, la justicia y la defensa de los desposeídos. Pero por otro lado se inician las luchas entre cristianos y musulmanes quienes no ven las similitudes entre sus religiones sino sólo sus diferencias. Ya mientras el papa era la máxima autoridad en Roma y iba involucrándose en todas las alianzas políticas, las luchas de poder. Pero qué pasa que la opulencia en la vida de las más altas autoridades de la iglesia y los excesos de poder provocan el inicio del sisma católico. En el año de 1054 se produce una ruptura. El gran sisma entre las dos iglesias se separan, se divide entre la iglesia romana en la parte este de Europa y la iglesia ortodoxa en la parte oeste. Ya había surgido para la época órdenes como la de los monjes benedictinos entre otras que ya desde el siglo 7 o 6 por ahí iban extendiéndose por gran parte de Europa donde se mantenían los votos de humildad, de pobreza y de servicio. Podría decirse que a lo largo de la historia van a existir dos mundos dentro del cristianismo. Por un lado la iglesia de base más humana y sensibilizada con las necesidades humanas y la jerarquía más concentrada en mantener su poder. Entre las órdenes dedicadas al servicio se encontraban. Los cistercienses, los cartujos y cartujas, los franciscanos, dominicos, entre otras. Tal fue su intolerancia ante las injusticias que posteriormente ya, bastante después, cuando estaban en América fueron sacados por impedir el maltrato a los indios. Paralelamente, me remonto a antes de nuevo en el 1084 surge la Inquisición. Es especialmente importante en toda la zona de Europa. A quienes cuestionaban la doctrina social cristiana se les consideraba herejes y esto significaba ser enemigo de la iglesia. Lo que los persiguió, castigó o torturó y a veces mató según considerara su falta. Hasta que aparece luego Martín Lutero en el siglo XVI, un monje alemán que denuncia el despotismo en la jerarquía eclesiástica. Y esto tiene toda una historia. Así se inicia la reforma protestante que pretende un cambio radical de la estructura de la iglesia. Como reacción se produce el concilio de Trento. Este fue una reunión de obispos llamada también la contrarreforma, quienes deciden dar más valor a la figura del papa y el alto clero y a su jerarquía. Entonces, el luteranismo se separa de la iglesia romana. Ya fue un gran sisma. Pero, sin embargo, señores, toda la historia ha estado influenciada por la iglesia. La repartición de los territorios en América, en África, las alianzas políticas, la educación de las masas, por ejemplo, las leyes, en muchos momentos con coyunturas y consecuencias muy positivas. En otras, no tanto. Hoy vamos a hablar del momento actual que vive la iglesia y de la trayectoria del papa Francisco, su acogida dentro y fuera de la iglesia. Para esto, nuestro invitado es el doctor Miguel Don Gil, historiador, escritor, profesor universitario y consultor. Nos vamos a la pausa y regresamos con nuestro invitado.